Por donde vaya tu bendición, me seguirá, lo que toque con mis manos, prosperará, mi entrada y mi salida, bendita será, pues sobre mi está la promesa. Prosperaré, transbordaré, mis randeros grandemente se llenarán y mi casa tendrá siempre tu provisión, el lugar donde estante mis pies conquistaré, pues sobre mi está la promesa. Prosperaré, transbordaré, prosperaré, transbordaré. A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás. A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás. Por todos lados, soy prosperado, en lo que yo hago. Soy prosperado, por donde vaya tu bendición, me seguirá, lo que toque con mis manos, prosperará, mi entrada y mi salida, bendita será, pues sobre mi está la promesa. Prosperaré, transbordaré, prosperaré, transbordaré. Mis randeros grandemente se llenarán, mis randeros grandemente se llenarán y mi casa tendrá siempre tu provisión, el lugar donde plantee mis pies conquistaré. Pues sobre mi está la promesa, prosperaré, transbordaré. Prosperaré, transbordaré A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás Por todos lados, soy prosperado En lo que yo hago, soy prosperado Toda clase de bendiciones, el Señor preparó para mí Y en todas las cosas, yo soy más que vencedor Toda clase de bendiciones, el Señor preparó para mí Y en todas las cosas, yo soy más que vencedor A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás A la derecha, para la izquierda, hacia adelante y para atrás Por todos lados, soy prosperado Y en lo que yo hago, soy prosperado Oh yeah